Gracias, presidente. Oye, Otegi, este era el que pactaba en Vitoria con Maroto, al que han hecho ustedes senador, ¿no? ¿Me pareció? Pero bueno, aquí en Castilla y León, la tierra más despoblada de España, ¿qué iniciativas tiene prevista la Junta de Castilla y León en materia de cooperación local para luchar contra nuestro gran problema? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el señor consejero, el señor Ibáñez Hernando. Gracias, presidente. Serán variadas las medidas que se tomen, teniendo en cuenta que se trata de un problema de índole estatal y donde serán necesarias, además, grandes dosis de participación, diálogo y consenso. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Barcón Esaz. Cuando hablan del autonomismo útil no se refieren a esto, ¿no? Se refieren al que el tener autonomía significa para tener competencias, para hacer algo y, sobre todo, si hablamos del principal problema que tiene esta tierra. Porque allá, en el más allá, en ese mundo en el que vive la Junta de Castilla y León, quizás no saben que de 2.248 ayuntamientos, 2.039 pierden población en lo que va de década. Y que de 15 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, 14, incluidas todas las capitales de provincia, también lo hacen. Desde luego que de donde no hay, no se puede sacar, y eso lo demuestran ustedes cada día, pero desde luego que la administración local, el gobierno de proximidad, puede aportar la singularidad de la cercanía. Más allá del procedimiento administrativo, implica empatía con los problemas del día a día de los ciudadanos. Veo que ideas tienen pocas, porque eso es de España. Bueno, yo le pongo encima de la mesa algunas. Y es que empiecen a financiar bien a las entidades locales. La Junta de Castilla y León tiene un déficit anual de 72 millones de euros respecto a lo que lo hacen el resto de comunidades autónomas. Por no hablar de la cooperación sectorial, que es una red clientelar que el Partido Popular viene cultivando a lo largo de estos 32 años, estaría bien que empezara a ser objetivo, transparente y al servicio de la lucha contra la despoblación. Lo mismo que ese fondo autonómico de compensación que viene recogido en nuestro estatuto, pero las normas ustedes solo cumplen algunas, esta no debe estar entre las que cumplen. Y me gustaría que me dijeran si valoran la cogestión de fondos europeos con las entidades locales, con los ayuntamientos y con las diputaciones. Desde luego algo por lo que apostamos los socialistas. Pero claro, ¿qué podemos esperar de este gobierno con un presidente, el señor Mañueco, que dice que hay que dejar el victimismo de la España vaciada? Esto es intolerable. Mire, el victimismo de la España vaciada es su responsabilidad. Es su responsabilidad porque no se ha vaciado. La han vaciado ustedes a lo largo de 32 años de políticas que han hecho que una parte de los ciudadanos de esta comunidad ni tengamos los mismos derechos ni tengamos las mismas oportunidades. Dice el señor Mañueco, la España de las oportunidades. Hombre, las oportunidades deben de ser para el resto de España y para el resto de Europa, que se quedan con lo mejor de esta tierra, que son nuestros jóvenes. Un 24% menos, un cuarto menos en lo que va de siglo de jóvenes entre 15 y 40 años, más de 190.000. España de oportunidades, la del resto, porque nosotros estamos perdiendo lo mejor que tenemos. Tenemos nuestro capital, 30 años, pensando cómo arreglarlo y el señor Mañueco lo ha hecho de un plumazo. Con cambiarle el nombre valía. No tienen propósito de enmienda ni proyecto de comunidad para abordar un problema de esta magnitud. Pero bueno, le han cambiado el nombre. Con eso ya ustedes pueden pasar la legislatura. Eso sí, Castilla y León seguirá siendo la más despoblada. Gracias. Gracias, señora Barcones. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Gracias, señor presidente. Para contestarle una doble vertiente. En primer lugar, la cooperación local entendida como las relaciones entre la Junta y Administraciones locales que en esta legislatura vamos a potenciar a través de la participación, el diálogo y el consenso. Como le he dicho, con figuras como la Conferencia de Titulares de Alcaldía y Presidencias de Diputación, el Consejo de Cooperación Local o la colaboración estrecha con la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León. Y en segundo lugar, el reto demográfico no es una cuestión solo de Castilla y León. Hay tierras en este país que han sido gobernadas recurrentemente por los socialistas y que también se están vaciando. Pero si hablamos de fondos que se destinan desde la Junta para afrontar este reto, aquí las entidades locales disfrutan de ese doble modelo. Primero, el modelo de financiación a través de la participación en los ingresos de la comunidad, que en el último ejercicio ascendió a 65 millones de euros y que se incrementó un 6,1% en la última legislatura. Y en segundo lugar, el modelo de cooperación económica local, que tiene ayudas y subvenciones de las diversas consejerías para distintos sectores de actividad pública a través de ese plan de cooperación local que el año pasado fueron casi 287 millones de euros y con un incremento del 25% en toda la legislatura. Y a estas cuantías podríamos haber sumado más cooperación local si añadimos los 25 millones de la ley de presupuestos que estaban dirigidos a ese fondo autonómico de compensación que usted ha mencionado con el objetivo de mejorar la cohesión y luchar contra la despoblación. Fondos que, le recuerdo, no se pudieron librar por el bloqueo que los socialistas en esta comunidad hicieron de la ley que permitía desatascar esa importante cuantía. Y además de estas, habría más cooperación y más vías de cooperación local si quisieran. Y por eso yo le quiero preguntar. ¿Van ustedes a cooperar con Castilla y León y contra la despoblación asistiendo, por ejemplo, a la mesa de la Consejería de Sanidad para pactar entre todos un buen acuerdo por el ámbito sanitario en el mundo rural? ¿Van a cooperar ustedes con la Dirección de Ordenación del Territorio para poder desbloquear por fin el modelo de ordenación en nuestra tierra? ¿O cooperarán volviendo al pacto de partidos para pedir una financiación autonómica más justa que nos permita incrementar la financiación en nuestros pequeños municipios? Mire, espero que no traten de darnos lecciones en el ámbito de la cooperación. Y sobre todo espero que no tomen como ejemplo el modelo de cooperación del que fuera flamante secretario de Estado de Cooperación Territorial, el señor Gaspar Zarrías. Que junto con sus compinches ha cometido en Andalucía una de las mayores tropelías de la historia de nuestra democracia. Y espero que no sigan haciéndose fotos con el señor Chávez, con quien ustedes posaban tan ufanos, diciendo que hablaban de sanidad y educación. ¿Hablaban también de cooperación y de corrupción? ¿Hablaban también con él de esas cuestiones? O el señor Sánchez que les creía angelitos y confiaba en su inocencia. El Sánchez que ha demostrado que no quiere cooperar con España. El Sánchez del que ustedes tendrán que alejarse si lo que quieren es tener la gallardía de cooperar ya no con la Junta de Castilla y León, sino con los castellanos y leoneses. Muchas gracias. Gracias.